Nosotros sentimos que San Isidro es nuestra casa y obviamente todo lo que tiene que ver con el mobiliario urbano y con el espacio público lo sentimos como propio. Lamentablemente en los últimos años vimos un aumento muy importante de vandalismo en vía pública, rompiendo contenedores, robando luces de veredas, pintando y arruinando por ejemplo un ecopunto como el que tenemos acá atrás, rompiendo bancos, prendiendo fuego cosas, prendiendo fuego juegos de chicos, robando luminarias públicas en monumentos por ejemplo. Entonces empezamos a ver que el municipio empezó a invertir una cantidad de dinero muy importante en reparar esas cosas que se rompen y que obviamente esa reparación y ese gasto nos impide poder hacer cosas nuevas o inclusive ir mejorando cuestiones del espacio público. Entonces tomamos la decisión de largar una campaña contra el vandalismo importante para otorgarle a los vecinos y la capacidad de a través de un mensaje de whatsapp a un número telefónico hacer la denuncia correspondiente cuando presencia un hecho de vandalismo en vía pública. El vecino puede colaborar de una manera muy sencilla en donde presencia algún hecho de vandalismo puede hacer la denuncia al 11-3691-5070, 11-3691-5070. Ese es el número donde un operador del municipio lo atiende automáticamente y da aviso a cuidados comunitarios para la intervención en el lugar donde se realizó el hecho vandálico. Tenemos una estadística fea para dar, la verdad, tenemos un promedio de aproximadamente de entre 3 y 4 contenedores por semana prendidos fuegos o rotos o vandalizados de alguna manera. Tenemos todas las semanas picos de riego en plazas pateados y rotos, prendido fuego algunos bancos de madera, prendido fuego cesto de separación en la ribera sanisidrense de cestos que hicimos de madera especialmente para el lugar. Tuvimos el año pasado durante el 2020 casi 500 luces de vereda robadas. Las luces de vereda son las luces que alumbran las veredas de los vecinos y gente que las ha robado. O sea, ha habido un incremento del vandalismo y obviamente también un incremento del gasto que el municipio tiene que hacer para eso. Entonces lo que nosotros queremos hacerle entender a los vecinos es que nos tenemos que involucrar, que tenemos que colaborar con esto haciendo la denuncia de lo que ocurre para ver si podemos agarrar a la gente que empieza a realizar este tipo de cuestiones y obviamente empezar a dar vuelta un poco la onda en la que estamos metidos y empezar a poder invertir más dinero en cosas nuevas, bancos nuevos, juegos nuevos, nuevas plazas en tener que ir gastando cada vez más dinero en reponer lo que ya tenemos por algunos inadaptados que no quieren a nuestro sanisidro y no quieren tener nuestros espacios públicos disfrutables.